Ojalá se reconcilie, pero tenemos una pareja que se separó. La palabra de los dos. Por un lado, Edith Hermida. Por el otro lado, el ex que habla. Edith va a hablar primero, Rodri. Pero después, Edith presta mucha atención a lo que dice este muchacho. Pero primero la palabra de Edith Hermida. ¿A qué se dedica el muchacho? No lo conozco, el productor, el productor. Agarrate de la banqueta. No te merece, no te merece. La verdad, el chico no. Ya cuando estaban en pareja había bajado un poco el precio. La primera nota acá dijimos que esto no iba. Bueno, primero que hable Edith Hermida de esta ruptura que enluta al medio de televisión. ¿Estás soltera? Sí, otra vez estoy soltera, tranquila y bien. Eso es lo importante. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Fue una decisión fácil de tomar? No, no fue fácil. Pero fue como un acuerdo, estuvo lindo todo el tiempo que duró. Pero ya está. ¿Es como un acuerdo? ¿No fue una decisión tuya en particular? No, me parece que estábamos los dos de acuerdo. ¿Hace cuánto más o menos fue que maduraste la decisión? Diez días más o menos. Sí, diez días, diez días. Estamos en momentos diferentes. Yo estoy en un momento diferente. Estoy trabajando mucho. Se me vienen todos los fines de semana. De paso te meto el unipersonal porque estoy haciendo mucha gira. Me voy a San Fernando, después me voy a estar yendo a San Luis, a Mendoza, a Córdoba. Y entonces estoy como con la cabeza puesta en esto que me encanta y no tanto a lo mejor tener una relación estable. ¿Sos desamorada como dice Beto? No, Beto me mató, me mató, me mató. No, no soy desamorada. Aparte yo lo quiero mucho a Mariano. Él es divino, es muy buena persona y es muy sensible. Pero yo en este momento no estoy para tener una relación en donde tenga que estar muy pendiente de esa persona, de la otra persona. Entonces prefiero estar sola. ¿Y siguen en contacto? Porque viste que están los ex que cortan y siguen ahí como, che, ¿cómo andás? Cero contacto, cero, cero, cero. Espero que esté bien, que no le haya causado, porque encima es de los medios, ¿viste? Ay, pobre, espero que no. ¿Pero volvés a abrir la puerta, digo, al amor o ya decís? No, no, ahora estoy focalizada en mi trabajo, nada más. ¿Y ahora vas a responder los DM, los mensajitos? Te dije que estás soltera y no, no me dijiste que sí. Sí, estoy soltera, pero no tengo tiempo para responder ningún mensaje. Ahora me quedo soltera. Gracias. Qué lindo es estar soltero, güey. Yo no me río de esto. Erick merece un amor un poco más aguerrido. Ella es, este... Sensibles a la cura, chicos. Ya no, ya no, ya no, porque acá el problema fue que parece que él quería una cosa más intensa y ella tiene la agenda muy ocupada. Aparte viene de una relación de tantos años, quiere disfrutar, Edith. Y ya dijo Beto lo del macho alfa. Sí, macho alfa. No, Beto, Beto se mete. Beto, si vos no vas a estar con Edith, largale. Claro, sí, soltá. Dejala que ella haga su vida, porque si no... Soltá, Edith. Le está haciendo mal, le está haciendo mal a Edith. Mucho esteliquio. Bueno. Ella lo dejó. Parece que sí, porque él demandaba mucho, el muchacho demandaba y Edith está con la gira, está con el teatro, está con la tele, no tiene tiempo para nada. Y aparte logró soltar al ex anterior de la banda, que le costó sacarlo de la casa como dos años. Entonces, ¿sabés qué pasa ahora? No va a entrar cualquiera. No. No va a entrar cualquiera. Y lo bien que hace. Una buena relación es una vez cada tres, cuatro días. Bueno, Mariano. Y ahí te llevaba una horra. Mariano, una vez cada tres, cuatro días. No, si no, no se puede vivir. Si no, no se puede vivir. Tenemos muchas cosas para hacer. Chiste interno, chiste interno. Chicos, habló Mariano, el ex de Edith Hermida. Vamos a escuchar la música de Titanic, que era tan linda, porque musicalizaron muy bien esta historia de amor, esta venta. A ver, pero no la tenemos ahora. No la tenemos. Porque Mariano es el sensible de la historia, aparentemente. Ahí está. Ella es la guerrida. No, no, gasta, chicos. La mujer completa. Pero él es un hombre sensible. Y como sensible, dice esto. A ver. Hablemos del corazoncito, ¿cómo está? Terminaste con Edith, lo lamento, una pareja a la que apostábamos. ¿Qué pasó con Edith Hermida? La acompañé o la quería acompañar hasta que ella quisiera. Si era hasta acá, es hasta acá. Si es un poco más, un poco más. Mientras que ella esté bien, de la manera que ella esté bien, para mí iba a estar perfecto. ¿Y ella quiso hasta acá? Me parece que también hubo en algún momento y yo esperaba otra cosa, quizás, por mi momento de vida y por el momento de ella. Terminamos no siendo compatibles, pero la verdad es que no reniego ni un segundo de nada de lo que pasó. Que para mí fue increíblemente hermoso. En realidad yo me empecé a conocer distinto y empecé a querer otra cosa en la que nos descubrimos que no fuimos compatibles. A lo mejor yo fui un poco pendejo en ese sentido. Soy un poco más chico y se empezó a notar, quizás. O sus experiencias y las mías no fueron iguales. Hicieron que cada uno quiera distintas cosas. La idea, estoy seguro que la de ella y la mía, era seguir juntos hasta que estemos bien. O mientras que estemos bien. Ella ahora tiene un montón de cosas que le salieron. Proyectos increíbles, geniales. Es una persona recontrainteligente, lúcida, activa. Y tiene que apostar a eso y está perfecto. Y sí, no podía luchar. Y sí, no podía luchar. Acá las chicas quedaron casi todas conmovidas. No, no, me aburrí, chicos. Me aburrí. Fui muy prejuiciosa. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se llama? Mariano. 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 Tocayo. Fui muy prejuiciosa porque digo, cuando baja, agarrate de la banqueta porque te mato. No, no, o sea, la verdad, está enamorado. Está enamorado. Quizá él más enamorado de ella que ella. Le dice que es una mujer lúcida. ¿Cómo no va a ser lúcida, amor? No tiene 205 años. ¿Cómo no va a ser lúcida? Sí, le matamos a un amigo Mariano que vio la cara para hablar del desamor. Mariano. No todo el mundo habla del desamor que es Mariano. Con mucha diligencia.